Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú, el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor ¿Y cuáles deseos me vas a dar? Uh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo serás Y tuyo serás Y tuyo serás ¡Suscríbete al canal!